Iban cuatro personas a bordo de la estela primera, que las otras tres prácticamente refiere que una fue golpeada, se golpeó de la marejada que tenía, golpe en el cráneo, con abertura del cráneo, y ese prácticamente narra y describe que los tres se dieron fondo, así lo describió. ¿Qué quiere decir se dieron fondo? Prácticamente ya no aguantaron más tiempo flotando en el agua, no es una variable fácil, hay que tener condición física, las condiciones de la mar son diferentes, la temperatura del mar no es la misma de la temperatura que puede tener una piscina, y la temperatura corporal, pues eso también suma y resta para que las personas... ¿En qué zona fue? Fue a 84 millas al noroeste del puerto de Celestún, y bueno, pues ahí también se recibieron ya en un momento los reportes de otras embarcaciones... Eclipse, Televisión Digital